Solo dos cuestiones más. La primera, con los contagios disparados, sin presupuestos, que es una de las principales preocupaciones, con la situación económica, en la situación en la que se encuentra. He leído entrevistas el otro día a la ministra de Exteriores, también al ministro de la Seguridad Social, que hablan con cierto optimismo de la recuperación económica. ¿En qué se basa ese optimismo? Bueno, en los datos adelantados que tenemos. La evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de agosto ha sido muy positiva. En segundo lugar, la reactivación de los trabajadores y trabajadoras que están ahora mismo acogidos a ERTE está siendo francamente positiva. Recordemos que en los momentos más difíciles de la pandemia llegamos a tener bajo el paraguas de los ERTE a 3.400.000 personas, estoy hablando de números redondos. Ahora mismo estamos por debajo de los 700.000 en aquellos ERTE que evidentemente son trabajadores y trabajadoras por fuerza mayor, vinculados en consecuencia a la pandemia. Y también estamos viendo un rebote de la economía efectivamente en el tercer trimestre, como indicó ayer la vicepresidenta económica del Gobierno, por encima del 10% intertrimestral. Por tanto, yo creo que estamos en una situación delicada, estamos en una situación efectivamente con muchísimas incertidumbres derivadas de la pandemia, de la evolución, pero creo que la resiliencia y la flexibilidad que están demostrando las empresas, los trabajadores, y sin duda alguna también nuestra economía en su conjunto, indica a un moderado optimismo en cuanto a la recuperación en nuestro país. En todo caso, insisto, estamos viendo ese rebote, estamos registrándolo en las cifras, pero evidentemente entre todos tenemos que hacer un esfuerzo porque esa recuperación se consolide. Y de ahí la importancia de que tengamos unos nuevos presupuestos, de ahí la importancia que podamos vehicular y podamos no ver comprometida la absorción de todos estos recursos que a partir del próximo año van a venir precisamente para hacer a nuestra economía mucho más resiliente y transformarla. ¡Gracias! ¡Gracias!